¡Gracias! Caminando por la calle me encontré a una linda morenita, muy contento, yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré a una linda morenita, muy contento, yo tu nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Muy contento a bailar yo la invité, una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna, muy contento a bailar yo la invité, una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré En la noche a luz de luna, Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Teresita vente vamos a bailar, Teresita vente vamos a gozar, Teresita yo te voy a conquistar, Teresita nunca te voy a dejar Y nos vamos bailando cumbia Claro Ay 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 Ay